Hola amigo Pedro, buenas noches, bueno pues en este caso ya ves que tú quieres usar tus pull-ups porque dices que te quedan apretados así como este, que yo lo tengo la verdad si yo me lo intento pues poner así normal ni me va a cerrar ni nada, obviamente no me abarca todo hasta la parte de atrás pero, muchos dirían, bueno como le haces, bueno fácil y sencillo cuando un pull-ups ya está usado, ves que trae esta parte de velcro aquí donde están tocando mis dedos bueno, esta parte de aquí, yo la recorto por la parte de aquí así como está, yo recorto esta parte donde se ven mis dedos moviéndose y más o menos me queda algo como como esto que es el extensor que voy a usar para el pull-ups, para que me pueda quedar como puedes ver, ese va a ir en la parte de acá, en las partes traseras voy a unir este que corte, que es el velcro, así como se ve aquí con la parte de aquí para poder extenderlo y así yo poder entrar en el pull-up voy a pegar esto que tengo aquí con esto que tengo acá daré una pausa para que puedas ver bien, ya uní las dos partes donde no hay velcro y la parte donde yo corté del velcro no sé si se puede apreciar y ya son dos estires de la parte de atrás del pull-up y ya la parte que se estira irá con el velcro del frente y listo, ya puedes tener un doble stretch que restire mejor y te pueda quedar mucho mejor bueno, espero que te haya servido así es es la recomendación que yo hago y así ya puedo entrar en el pull-up bueno, nos vemos ¡Gracias!